La avispa asiática también se alimenta de frutos como higos, peras, uvas y manzanas. Acuden a ellos en busca de las sustancias azucaradas que contienen. Gracias a sus potentes mandíbulas, abren grandes boquetes en los frutos, los cuales son aprovechados por otras especies como moscas y otros insectos. Además estos huecos son una vía de entrada para bacterias y hongos que acaban pudriendo el fruto.